Ana Clara, ¿podés poner grabar? Sí, ya que... O grabo yo en la mitad. Ana Clara está pensando grabar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a este invento que estamos haciendo para poder hacerle esta transmisión de Sabi Mineral. Hace tiempo que no estábamos hablando de Sabi Mineral, hace tiempo que no estábamos compartiendo con ustedes esta maravilla. Estos productos fueron lanzados, a ver si me ayudan las compañeras, fueron lanzados hace dos años, ¿verdad? Casi dos años, un año y medio tal vez. Un año y medio. Y nuevos productos fueron lanzados en la convención del año pasado de junio. Es algo espectacular, realmente son productos de vanguardia en el mercado en cuanto a la calidad del color, en cuanto a la calidad del producto, ahora nos va a hablar Ana Clara sobre eso. Yo solamente quiero presentarles a los panelistas. Los panelistas son Sara, si te presentas Sara, te están viendo en primer plano ahora. Hola, hola, ¿cómo están? Encantada de estar aquí. A la orden. Bueno, preséntate, preséntate. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué te invitamos a ti? Ah, bueno. Además de que tú eres iluminadora de Yaulí. Bueno, yo estoy aquí, yo creo que yo estoy aquí, porque yo soy maquilladora y tengo eso más o menos desde que salió Sabi Minerals. Yo creo que ya hace dos años. Soy usuaria personal y promotora de Sabi Minerals, una línea de maquillaje hermosa, preciosa. Y bueno, por esa razón estoy aquí y voy a hablarles un poquito de color. Fabuloso, fabuloso. Bueno, a ver, Asela, tenemos a Asela desde España, que en España se dice diferente, no se dice maquilladora, se dice maquillista, cuéntanos. No, maquilladora también. Preséntate. ¿Maquilladora también? Ah, ok, perfecto. Siempre nos confundimos. Esa es una situación de vivir en diferentes países. Adelante, Asela. Pues hola, buenas noches. Como dice Lilian, soy Asela. Yo también soy maquilladora. Y hace como un año, año y algo, desde la Beauty School, aquí en Madrid, que he estado jugando, investigando, divirtiéndome, maquillando con estos productos. Y quedaros para que os explique todo lo que he descubierto. Qué bueno, me encanta. Y también gracias, gracias, Sara, y gracias por tomarse el tiempo de estar hoy acá con nosotros. Y Ana Clara, bueno, ya sabes, pero ¿por qué estás acá? Hola, mi nombre es Ana Clara. Me gusta mucho el maquillaje. Me parece que es una expresión muy divertida de creatividad. Que puede ser, algunas veces, un poquito danina a la piel. Entonces, cuando estamos hablando de Savvy Minerals, estamos hablando de expresarnos creativamente con productos que no van a ser daninos, que van a ser hasta beneficiosos para la piel. Entonces, vamos a hablar de eso, de la línea de maquillaje de Savvy Minerals, que es una línea sin tóxicos y natural de Young Living. Y sí, sí, me gusta mucho el maquillaje y estoy emocionada de hablar sobre qué no contiene, qué productos daninos, o no serían productos, qué ingredientes daninos, no contiene la línea de Savvy Minerals. Gracias por estar aquí. Perfecto, perfecto, fabuloso, fabuloso. Gracias, Ana Clara. Miren, le voy a compartir acá un poquito para que ustedes sepan, yo siempre soy insistente en la parte de capacitación y de mostrarles dónde están las cosas. Estoy yendo a mi computadora, donde está el grupo de apoyo de Guerreros Aromáticos, ¿verdad? Si Asela y Sara abren su... Pueden sacar su imagen si quieren, para dejar solo a Ana Clara que va a empezar, y luego ponemos las de ustedes. Y ustedes cómodamente pueden estar compartiendo el enlace que se está generando, porque igual se generó un enlace en el grupo de Facebook, y igual Stephanie lo puede compartir. Entonces ustedes pueden tranquilamente salir de cámara para sentirse en libertad de compartir a su gente el enlace. Muy bien, si yo me voy al grupo de Facebook, ¿lo ven? Estoy acá en el grupo de Facebook. La gente dirá, ¿qué está transmitiendo esta? Porque si recién entraron no entienden por qué estoy mostrando la computadora. Estoy mostrando la computadora porque fue lo que pudimos hacer. Si ustedes se dirigen a donde dice aprendizaje, es una zona donde hemos ido acumulando información acerca de diferentes tópicos de lo que tiene que ver con el uso de los productos. Y estamos reorganizando este lugar, creando nuevas unidades para que para ustedes esté muy fácil de encontrar todo. Nos va a llevar un tiempo, porque como ven, hemos creado una para sueño reparador, para sexualidad, etc. Y todavía nos falta rellenar con información. Pero por acá tenemos una que después de cuidado de la piel es Sabi Mineral, ¿verdad? Ya la voy a encontrar. Entonces, cuando ustedes van a la unidad de Sabi Mineral, acá dice, ahora es la unidad número 22, Sabi Mineral con Yaulimi. Ustedes la abren y se van a encontrar ahí con bastante información. Miren, ahí está Sara, un video de Sara maquillándose, mostrando cómo, las bases de Sabi Mineral. Quiero que ustedes no lo abran ahora, pero después que vean el directo, se animen a manejar esta información y bajar. Vamos a estar renovando estos materiales, este, por ejemplo, que está en PowerPoint, lo vamos a hacer de nuevo, para que ustedes puedan bajarlo a su computadora, utilizarlo para compartir con su grupo. Así que, unidad número, ¿qué unidad? Dije Ana Clara, 22. Ya. Número 22. Sí. Para que ustedes lo anoten y lo miren después que termine nuestra transmisión. Sí. Entonces, siempre tratando también que se puede usar, es solo utilizar la barra de búsqueda del grupo de apoyo y solo poniendo Sabi Mineral o maquillaje. Es solo Sabi, ¿eh? Yo creo que es solo Sabi. Con solo Sabi yo creo que... Claro, solo con Sabi o con maquillaje te sale material que definitivamente podría proporcionarte la información que estabas buscando. Muy bien, entonces seguimos con esta transmisión de emergencia desde mi teléfono grabando la... el ordenador, aquí la Mac y vamos a escuchar a una Clara entonces, yo me salgo y vamos a escuchar a una Clara que nos va a contar durante unos minutos, siete, ocho minutos Sanakita, qué contiene y qué no contiene más que nada, qué tóxicos no contiene Sabi Mineral y por qué tenemos que recomendárselo a todas las personas que conocemos. Yeah, definitivamente. Oh, digo, algo que quería mencionar bien rápido antes de decir qué no tiene es que por qué Young Living tiene esta marca, por qué una marca de aceites esenciales hace productos como hace maquillaje, usualmente personas pueden ver maquillaje como algo no sé, como que estamos siendo mentiras, pero realmente es una, como mencioné antes, una expresión de creatividad y la expresión de creatividad capaz que no siempre es la realidad, pero por qué esta compañía tiene esta línea y es porque la compañía le importa mucho el, a ver, hay como, déme un segundo que voy a, ok, eso, ok, la compañía de Young Living le importa muchísimo la sostenibilidad del planeta y los productos daninos que estamos echándole a el agua y a la tierra que están dañando a nuestro planeta, entonces a ellos le importa mucho y también los, esos mismos ingredientes daninos que también nos dañan a nosotros como humanos y dañan a animales, ¿verdad? pueden dañar a personas y dañan al planeta, entonces voy a hablar de pro-ingredientes que no contiene Young Living, ok, y voy a ponerme un poco de valor porque estoy como un poco como trancada, es que por eso tenemos los aceites, ¿verdad? inmediatamente es como uff, se va todo, ok, ¿qué no contiene Young Living? estos, voy a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cosas que no contiene Savvy Minerals, que es la línea de Young Living, Savvy Minerals, y Minerals es obviamente minerales, esos son minerales que se traen de la tierra y con eso se hace el maquillaje y Savvy quiere decir como inteligente o sabio o un tipo de inteligencia, entonces son minerales inteligentes, suena más, suena más linda en inglés que minerales inteligentes, entonces ¿qué no contiene Savvy Minerals? ¿qué no contiene esta línea de maquillaje que la tengo puesta y hablaré de cuáles son mis productos favoritos? No contiene Parabenos, Parabenos es un conservante usando muchísimos productos comerciales del cuidado personal, está yo diría como más de 80% de los productos porque es un conservante y es lo que hace que shampoos y cremas y todo tipo de cosas sigan en el estado que tienen que seguir y que no crezcan cosas pero se pueden usar otras cosas se pueden usar otros ingredientes que son vienen de la naturaleza para que bacteria no crezca y los Parabenos están asociados con alteraciones hormonales y reproductivas eso no es divertido fragancia es una cosa que Savvy Minerals no contiene la mayoría de los productos no tienen fragancia yo diría que ninguno de los productos tienen fragancia no bueno ningún producto tiene fragancia yo pero solo un producto tiene aceites esenciales el resto de los productos ni siquiera tienen aceites esenciales tampoco son muy ah forgiving como son muy sensibles son lindos para la piel sensible no hay ningún problema con eso y obviamente no tienen fragancia y esta fragancia es una mezcla de cosas que personas ponen en productos que huelen muy fuertes pero también son sintéticas y hacen cosas hormonales también como te dan alteraciones alteraciones hormonales dices tú alteraciones sabes que yo te estaba hablando hoy y no me daba cuenta de que claro no estaba saliendo mi voz porque vos no me podés escuchar yo estoy transmitiendo por el teléfono y estoy grabando la computadora entonces yo te decía cosas y vos claro lógico no me podías escuchar disculpas no al contrario me cayó a la gente le estoy explicando a la gente por qué salía todo así tan raro oh ok ok adelante para ver bitmuto es otro otro ingrediente que no contiene isabi minerals que contiene la mayoría de los productos personales y maquillaje y bitmuto es un metal pesado está muy de moda y muy digo muy de moda porque tendría que estar de moda la idea de sacarte los metales pesados con ingiriendo vallas de de goji como ingiriendo mincharredo ingiriendo cítricos para ingiriendo frutos rojos para que esos metales pesados salgan de tu cuerpo y los metales pesados pueden afectar tu sistema inmunitario y pueden afectar diferentes órganos que son muy muy importantes para que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer como es filtrar las toxinas porque las toxinas vamos a estar interactuando con cosas tóxicas todo el tiempo ¿verdad? tener productos maquillajes intóxicos no quiere decir que vas a no interactuar con tóxicos la realidad es que yo abro mi ventana y estoy inhalando cosas la pintura la tinta que está en esta ropa todas son diferentes cosas que están interactuando con la química de mi cuerpo que mi cuerpo está limpiando y si yo puedo ser por lo menos consciente con algunas cosas que puedo cambiar obviamente esto puedo la próxima vez que compre algo puedo no comprar algo con fibras sintéticas y con tinta sintética voy a ser más consciente estoy siendo más consciente pero algo tan simple como cambiar tu línea de maquillaje especialmente cuando ya sos miembro de Young Living y ya recibís productos a casa entonces es muy simple de solo agregarlo a tu pedido mensual o cuando vos hagas tus pedidos usualmente los hacemos mensuales pero muchas personas que no que no lo hacen mensuales es todo diferentes estilos de vidas ¿verdad? hay personas que compran más de dos veces al mes y eso he estado en esa categoría de personas también pero lo lo increíble que tiene es que tenemos una accesibilidad a un producto que no tiene estas cosas como flatos flatos estalato puede decir estalatos estalatos ok se puede pronunciar la F y después estalatos los estalatos son plastificantes utilizados en la construcción automóvilis automó no no escuchen esto los estalatos son plastificantes utilizados en construcción automóviles y cosméticos oh ok genial sí porque esas tres cosas están en la misma categoría ¿verdad? y estos son los ingredientes que están en la mayoría de los productos 90% de los productos químicos digo los productos cosméticos tienen estos químicos y y este ingrediente está relacionado a alteraciones hormonales esto no es algo nuevo se dan cuenta como interesantemente me imagino que tampoco no me quiero poner como muy con teoría de conspiracy no sé cómo se dice conspiracy conspiración conspiración pero si lo piensan bien mira todos los cosméticos la mayoría de los cosméticos tienen ingredientes que afectan las hormonas qué tipo de persona necesita sus hormonas no balanceadas nadie y específicamente cuando vivimos en una sociedad donde mujeres son las personas más que usan maquillaje y son mujeres que quieren embarazarse mujeres que tienen menstruación entonces muy muy interesante esa relación de ingredientes que alteran hormonas y el maquillaje solo un dato un pensamiento para tener me está terminando la batería tengo que voy a tener que ir a cargar la batería a ponerle una batería externa a mi teléfono porque esto fue toda una emergencia ¿verdad? claro si vos redondeás en este capítulo sí sí lo último que quiero mencionar es que no no quiero cortarte simplemente como estamos en una situación de emergencia si se corta la transmisión se corta para que no se corte la transmisión ok ok lo último que quería mencionar es que no contiene nanopartículas sabi minerals no contiene nanopartículas y nanopartículas son partículas muy muy pequeñas que son suficientemente pequeñas para atravesar la piel y llegar al torriente sanguíneo donde pueden cansar mucho daño eso de nuevo está en muchos productos y en muchos productos minerales y por eso queremos distinguirnos de todas las otras marcas de maquillaje mineral por las nanopartículas y también porque la mayoría de los minerales están extraídos con labor de esclavo no sé no sé cómo se dice slave labor en español pero trabajo de esclavitud niños trabajo de esclavitud entonces la mayoría de las marcas es donde cómo provienen de sus minerales y definitivamente en Young Living no no hacemos eso y no apoyamos a ese tipo de maneras de proveer a minerales entonces sí mamá hace lo que necesites hacer para para los que están viendo recién se están incorporando como la sala de Zoom no nos permitió hacer una transmisión del panel ¿verdad? yo estoy grabando mi computadora lo que estamos grabando de Zoom lo estoy pasando con mi teléfono si no no lo cortes por favor este y bueno déjenme ver cómo yo puedo dar vuelta es ok entonces lo que yo voy a hacer que yo también estoy muy bien es ir quería que yo pueda mantener el teléfono durante todo el tiempo ¿sí? hola Jesús estoy en Mérida ¿cuándo nos vamos a encontrar? bueno muy bien ahora le vamos a dar paso ¿hay algo más Anaquita que quisiera compartir? ya tengo el teléfono cargándolo lo único que quería decir es qué producto de Savvy Minerals tenía puesto en este momento me parecía un lindo un lindo dato para para mencionar tengo el rubor I can't believe you're blushing ah el mismo que yo uso I love me encanta me parece muy muy lindo y obviamente lo tengo en el lugar del rubor y también tengo este labial que se llama Muse y este labial es un color que solo está en Estados Unidos pero uno no similar pero otro color que me gusta mucho de la línea que está en todos los países que nosotros manejamos que es México y España también se llama Uptown Girl y sí son los dos son como este color me gusta mucho este color que es como como un rojo pero no un rojo un maroon un bordeaux sería para la gente sería bordeaux no sé cómo le dicen ahora los nombres modernos favoritos colores negro o bordeaux soy una persona simple y rara gracias bueno muy bien bueno adelante Asela Asela nos va a compartir ahora adelante Asela con tu cámara vamos a poner la pantalla grande hola nos va a ir ahora cuáles son como maquillista por qué tú promueves Avis y qué es lo que tú le encuentras y por qué le vas a recomendar a la gente tanto de colocárselo como de tanto de usarlo como de toda la versatilidad y todo lo que me contabas el otro día cuando conversábamos adelante Asela bueno pues como bien ha dicho Ana Clara lo recomiendo pues porque es saludable porque es natural porque puedes jugar con tus hijos pequeños sin sin ningún sin ninguna inquietud sin ningún peligro y a mí porque me ha apasionado como profesional porque para mí llevo un año como decía antes llevo un año jugando con estos productos y para mí es súper divertido y súper interesante que un mismo producto yo lo pueda utilizar y lo que quiera conseguir de maneras diferentes es ahora nos ha llevado la palabra a otro nivel que yo una base de maquillaje que es la que llevo hoy como son para ver con turning como profesional para mí eso es una maravilla y persona que los compra también porque y solo con esos pocos productos tienes un campo muy abierto a la hora de usarlos ay me resulta muy raro porque no os oigo toda tu presentación continuada ok ok claro como yo antes no adelante vale pues a la persona que me da yo creo que lo primero que tiene que saber es qué es lo que quiero tener qué resultados que quiero obtener va a utilizar el mismo producto de diferente manera se puede utilizar el producto en utilizar el producto con el spray para que haya una mayor fijación y también saber que cuando lo utilizamos en húmedo el color va a quedar más oscuro el mismo tono o sea perdón el mismo color pero con un tono más oscuro va a depender también del tipo de pincel que utilicemos por ejemplo para dar una base es muy recomendable utilizar pinceles que son duros están cerrados ¿vale? que tienen una cierta turgencia para dar la base cuando queremos hacer corrección interesante las brochas para mostrar no perfecto después nosotros mostramos el juego de brochas ¿te parece? perfecto porque justamente son bien duras como tú dices la llamó la atención cuando me llegó el pase de la brocha que te la súper recomiendo porque como maquillista te van a fascinar que era tan firme tenía mucho pelo y era muy muy firme y luego cuando la empecé a pasar en redondo en el rostro me di cuenta de que daba tan uniforme ¿por qué queda tan fabuloso? porque es muy cerrada efectivamente yo no tengo los pinceles de sabimíneras pero os he traído os vamos he elegido unos poquitos de los que tenía yo antes para que mire vamos a mostrarlo perfecto perfecto lo que os decía que también es muy interesante utilizar cuando quiero hacer correcciones por ejemplo de lo que es la zona orbicular del ojo o por ejemplo los nasogenianos pues es muy interesante utilizar también para correcciones y en húmedo pinceles de esponja porque se fija mucho más el producto lo deposito mejor en la zona yo en concreto os voy a hablar de lo que son las bases de sabimíneras tenemos como tres líneas una que es la CUR perdonad mi inglés porque no no me manejo bien en inglés me manejo en castellano y en francés el inglés no es mi fuerte tenemos tres líneas la CUR que es como maquillajes muy claritos lo dice muy bien Sheila no te preocupes tenemos la línea bueno si me lo dices tú ya me quedo tranquila sí está todo bien se entiende muy bien no te preocupes vale tenemos la línea warm que es después de todo lo que yo es más idónea en todo lo que hay para España y luego tenemos la línea dark que también para las personas que vivimos en España línea warm es o más oscuros es una línea que tiene una tonalidad como amelocotonada vale naranjada entonces va a las pieles que son doradas y va a ver muy bien también bien a las ¿por qué? porque nos va a corregir un poquito es una línea bueno yo la he utilizado de distintas maneras y funciona fenomenal ahora que lo podemos yo antes os he estado diciendo que lo podíamos utilizar en seco lo podíamos utilizar con el mismo y os he dicho también que la palabra versátil la lleva a otro nivel y ese otro nivel es que lo podemos mezclar como son polvos minerales como decía Ana Clara se pueden mezclar con distintas cremas y distintas he probado a mí la que más me ha gustado ha sido mezclada con la crema que tiene June Living la Ser Lumen es una porque es una crema pero que tiene una media textura permite que se mezcle genial con polvos y a la hora de aplicarlo pues quedaba no sé cómo explicarlo como si fuera un velo de tu propia ¿tienes ahí para mostrarle a la gente porque hay mucha gente nueva y puedes mostrarle tanto la crema como la base ¿verdad? me he separado porque tenía yo aquí todas mis cositas si si no sabes para que lo vean y vean la textura la crema como en una base cremosa totalmente a ver las cantidades de la crema y sí que es cierto que tenéis que porque había yo tengo compañeras que me cubre claro porque son minerales minerales es cierto que son pigmentos y es cierto que es la materia prima pero al ser mineral necesitamos un poquito más de cantidad pues yo os voy a intentar hacer aquí ahora una demostración en directo ¿vale? que no estaba ni previsto os enseño la textura no metáis los dedos intentar siempre utilizar espátulas espero que se vea un poquito a ver si lo pongo cerca de mi se ve ¿verdad? vale pues me lo pongo me lo coloco en la mano que puede yo ahora porque usted hace una demostración pero en vuestro caso si tenéis un botecito en un tapón sería idóneo para ese día y para algunos más y voy a coger mi favorito que es sí para que sepas de favor quieres decir frío y dar quiere decir oscuro entonces podemos decir cool o frío que son los colores así rosaditos o colores fríos warm o tibio dar o oscuro ese sería ese sería tibio ¿no? el tibio tibio 1 en concreto este es el 3 perfecto yo he estado jugando bueno no podéis ver aquí todo lo que tengo pero tengo desplegado para poder poderos enseñaros yo había comprado distintos de distintas líneas es cierto que cuando he estado maquillando a distintas pieles en lo que lo estoy mezclando la mano para que se vea o si no solamente tú sepa párate del teléfono si tú te alejas del teléfono el asiento que tú das lo pones más atrás incluso puedes mostrar los productos o sea que estás haciendo una mesa y ahora aquí vais a ver me voy a dar en el cuello ¿vale? ok sabroso sí capaz quería más en una mejilla en un coste de escote sí pienso que se va a ver mucho más sobre todo que estoy transmitiendo desde el teléfono grabado para que veáis lo poquito que es estoy extendiendo no me maquillaba y no sabía si por encima se iba a notar a ver probemos capaz que no vale perfecto aquí me doy vale la verdad se ha dicho que con esto con esta técnica he estado maquillando para de fotos he estado maquillando a niñas y con un resultado de verdad que muy bueno espectacular además en fotos en unas fotos que se hicieron en exteriores y que se hicieron en color y en blanco y negro el resultado si en color era bonito en blanco y negro porque la sensación que da es que la persona la ves guapa pero como que si no yo ¿qué han dicho los fotógrafos? ¿qué te han dicho? porque los fotógrafos son muy buenos les ha encantado los resultados sí, sí, sí resultados muy buenos muy contentos sí, sí, sí fabuloso y es que al hablarme se me ha ido un poquito si quería por lo menos decir con esto termino por no pasarme del tiempo aquí en Europa se están viendo muchos vídeos muchos webinars de maquillajes pero quien los hace en Estados Unidos entonces la tendencia y la moda por cultura allí no tiene nada que ver en Europa yo no tengo la necesidad de cubrir toda mi cara como si fuera un folio blanco y encima de ese folio blanco maquillar mi formación es francesa he nacido y me he criado en España y a las me gusta estar bonita guapas veis siendo nosotras con nuestras facciones con nuestros gestos yo he maquillado y se me van a notar mis pecas o se me van a notar mis manchitas porque me he maquillado con ligera con la que yo me voy a maquillar todos los días yo no mucha gente me dice es que me he pintado y como profesional se me encoge el corazón porque pintar se pintan las paredes se pintan los cuadros pero a una mujer se le embellece a una mujer lo que se hace es resaltar esa belleza que todas te da otras es en la expresión otras en la sonrisa otras simplemente en el brillo de los ojos entonces una mujer de su belleza un rostro de otro pues me parece un poco la verdad eso lo hacemos trabajando en teatro o en cine y crear un personaje y entonces intentamos adaptar sacar la vida real toda mujer es bella si así se siente y lo bonito es que nosotros tanto los productos en este caso de Sabin Minerals como los profesionales lo que hacemos es sacar ese punto el color de ojos ponerlo en valor que es ese rostro no sé si queréis que os explique algo más o que diga algo más y ¿qué me ha tenido para nosotros? pues en concreto tenía planificado eso bueno deciros la línea que tú has dicho de los oscuros del dark uno y el dark uno es lo que tengo yo he puesto como sombra intermedia luego la banana la tengo hecha con el multitask ¿vale? y lo que he dicho antes de versibilidad el dark perdón sería una base de color con el dark uno yo me he hecho la sombra de los ojos ¿me veis? ¿vale? no tiene color pero yo creo que aprecia bien las correcciones no sé si llegáis a apreciar aquí porque mi nariz es un poquito ancha y estamos hablando de un mismo producto otra cosa que quería decir es que también en general en poner la base más oscura que la nuestra propia y antes lo hablaba con yo es que pongamos tono de piel o unos tonos por debajo ¿por qué? pues porque luego yo voy a dar el contouring que subo de tono porque luego cuando va habiendo un contraste de menos a más es lo que va a quedar porque va a quedar como un degradado ¿vale? un degradé un fundido que se entiende ¿no? la expresión esto es fabuloso las chicas están ponidas bien explicado así que tú sigue que vas muy bien lo que haces así la gente entorpezarte tú habla todo lo que tú quieras yo os estoy muy agradecida a vosotras por dármelo por ten y y estén viendo y les guste he hablado el que la base sea más clara os he enseñado el multitask y el multitask para mí es una joya yo lo llevo en sombra pero llevo también mi delineado del multitask también sirve para maquillar las cejas pero también inclusive las cejas las puedo con el polvo como seco e incluso con el polvo unido en spray limitación a microbladio podéis cejas como pelitos dibujados ajá castiacela con el pincel bisetado el pincel no lo tenemos ese pincel no lo tenemos sí sí lo tenéis sí 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 no no lo tenemos en Europa en el en Europa y en México tenemos la no lo tenemos pero pueden comprarse ¿verdad? cualquiera en cualquier lugar pueden comprar como es y en Estados Unidos también lo tenéis porque es uno que viene y en Estados Unidos en Estados Unidos físico no si lo veis es no es recto es un lo veis y es está inclinado no es recto está así inclinado entonces con este mismo que me he hecho el eyeliner que lo voy a enseñar perfecto perfecto vale he hecho el eyeliner y con ese mismo pincel que he hecho luego ha sido ir dibujando mis pelitos y la sensación es súper natural tenemos bueno que yo me iba a ocupar de todo todo lo que era la línea una base y es producto utilizado el dark uno world dos el world dos es mi maquillaje de base con el dark uno es con el que he hecho las correcciones mi sombra de ojos y con el multitas la banana y mis cejas preguntan aquí en el chat si tenemos algún maquillaje no tenemos maquillaje a prueba prueba de agua no cualquier maquillaje a prueba de agua tiene productos como ha dicho antes perdón anaclar que tienen que ver con plásticos son unos maquillajes que lo que hacen se crea como una pantalla oclusiva al mismo tiempo que protectora de la piel pero aísla del exterior cualquier labial o pestañas que sea resistente al agua tiene tiene derivados de petrolatos de plástico ahora se la me llamó mucho la atención cuando comencé a usar la pena salió todo lo que dura en mi piel nunca incluso de los de pincel que me dio tanto trabajo aprender a pintarme con el de pincel que me dijeron que era más saludable que el de lápiz nunca jamás me duró tanto algo y soy de las tiene una explicación se comen tiene una explicación si una de ellos la puedo dar cuando en cualquier país un un o un coche o ha habido un accidente y se derrama petrasa en la carretera ¿qué es lo que echan encima? no sé me dejas con la pregunta bueno pues lo lanzo a las compañeras lo que suelen echar es serrín viruta claro tenés razón siempre ponemos viruta virutas de madera ¿por qué? porque la viruta de madera absorbe es algo seco y lo que hace es absorber lo que es húmedo entonces la piel está es y nosotros tenemos un manto que hay en el mar ¿vale? como sabi minerals son polvos de minerales y nosotros tenemos ese manto lípido vamos a decirlo así entre comillas se juntan ¿entendéis? claro claro perfecto lo que hace que dure más si yo la propia grasa de mis párpados que además los párpados tienen mucha grasa en general por ejemplo mi piel más de 60 tendencia a seca por eso uso uso que hoy no nos da el tiempo para hablar pero ya vamos a hacer un directo para hablar del producto de cuidado de la piel y ya estás invitada para estar acá también para compartir eso ¿verdad? pues muchas gracias pero los párpados son grasositos ¿lo han visto ustedes? entonces qué genial lo que nos estás contando quiere decir que la combinación del polvo mineral con la grasa natural hace claro eso es como yo creo que es visual lo que os he dicho cuando un camión derrama por qué se usa la viruta incluso en los colegios antiguamente cuando se había caído agua venía el bebel y tiraba viruta la viruta la absorbe luego la barra y se acabó me encantó esto me dijiste me ha abierto me ha hecho el día porque y yo estaba preparada claro pero es conocimiento que tú ya traes me encanta porque es por eso que dura no ha comprado Xavi porque tiene miedo de que cuando se maquilla y luego va a la oficina y luego va a buscar a los niños a la escuela y luego suda cuando se baja porque hace calor y luego tiene una reunión a la noche y se olvidó se olvidó tiene miedo de no estar maquillada pues en esos casos es tan fácil como llevar un poquito de Xavi Minerals con una borla de tira y a toques a toques ¿por qué a toques? con cualquier maquillaje y esto nos lo enseñan a los maquilladores y corroborará luego Sara de toda la vida si yo me restriego lo arrastro si yo voy a toques lo único que estoy en una borla o ya sea un clines es el exceso de a casa pero el maquillaje se permanece ¿entendéis lo que he querido decir? perfecto o sea me he explicado bien chicas siguen no quiero leer todo lo que están poniendo porque claro yo teléfono y te estoy escuchando a ti que estás adentro de la sala viendo el teléfono pero Francisca dice exacto eso me pasa a mí pienso que debe ser que se refiere a eso ya que yo digo de que sales de mañana y haces mil cosas y tengo de noche si tenés una reunión de estar toda deslucida y realmente con Sabi eso no sucede y además como tú dices si un por una base ¿verdad? va a servir a mí para retocarme la sombra y para retocarme el polvo para el rostro y además ahora lo dirá también Sara yo lo uso de lápiz labial o sea oscurez labial poniéndome un poquitito de basecita y poniéndome un brillo arriba es una maravilla realmente hombre yo por ejemplo tenemos el velo y el velo nos lo podemos dar un poquito en el centro de los labios esperar eh que lo veis de manera el velo calúcido en español sería polvo traslúcido sí pero tiene un poquito de brillo y los traslúcidos no suelen tener brillo pero por ejemplo con el velo me sirve lo digo rápido un brillo y un volumen ¿vale? se ve ¿verdad? sí me sirve para la sombra para los puntos de luz pero lo que te decía antes cualquier producto sirve para muchas cosas por la textura que tiene por cómo están fabricados me sirve para que lo no es mi caso por Dios mirar divino mirar la diferencia claro me sirve para dar volumen yo doy un poquito de vey que tiene es satinado no es brillo o sea hay distintas texturas está el mate está el satinado y está el brillo y son distintas da un poquito de luz y queda fenomenal esperar que esto no estaba previsto y estoy aquí en vivo y en directo sí claro yo sí esperaba que te maquillaras así que estoy encantada y también quiero que lo haga Sara ¿Veis? Oh los comentarios ay gracias Rosy por decírmelo es que aparece el comentario de la compañera correcto gracias ahora sí ¿verdad? Rosy ahora sí ¿estás viendo bien a Cela? no me daba cuenta de que los comentarios estaban saliendo I'm sorry que estamos inventando esta gran canción es que ha sido todo un reto ¿eh? divino me encantan los retos si estamos inventando la transmisión genial ¿qué te estás poniendo? no sé si se ha previo te pusiste pues te he puesto el veil he puesto el veil en medio para que creen ajá y luego me he dado el brillo sí ah bueno eso nos va a hablar nos va a hablar este de los brillos nos va a hablar este Clarita y de los labiales pero por deciros que cualquier lo que hablábamos las bases tienen como tres o cuatro usos diferentes dentro de los usos depende con qué cel y si lo das en seco o en hume tienes resultados entonces me parece que es una inversión maravillosa espero haberme explicado bien para que para poderos haber transmitido lo que quería muchas gracias a las compañeras eso real muy bien gracias acela vamos a seguir haciendo transmisiones y que te decía mes por medio ya me gustó todos los meses hacer un pequeño directo para que ustedes sigan dando tips y nos organicemos de modo de que separa tu mesa que tu mesa esté atrás que puedas mostrar los productos pero bueno ya lo ensayaremos para que tú te sientas más cómoda pero quedate tranquila que te salió espectacular acá te leo los comentarios mira toda una profesional cómo enseña ah enseña la borla la borla las borlas son de algodón yo me encuentro con algunas divinas de algodón y satín es como como se dice como ay toalla sí sí son divinas fino fino sí son muy dulces bueno yo he dicho esto por si queréis tener polvos aquí por la persona que decía que igual no la duraba ya no hace falta que se maquille otra vez solo hace falta que de su base coja un poquito de polvo y se empolve como toda la vida hemos visto o si no con un clines simplemente absorber ese exceso de agua porque es sudado o de grasa fabuloso perfecto bueno muchísimas gracias gracias a vosotras love you me encanta me encanta toque 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 bueno adivina gracias hermosa entonces darle paso a Sarita para hablar de color otra otra genia que nos va a hablar de color adelante Sara aquí estoy ¿y? ¿cómo estuvo? ¿cómo estuvo? con los nervios Asela yo soy como más menos técnica soy como más así como más artista con el tema del maquillaje pero bueno este puedo decir yo soy maquilladora cerca de 30 años que estudié maquillaje y una de las cosas cambié yo usé líneas comerciales de maquillaje y ya yo era usuaria de los productos de John Living de aceites y cuando salió la línea de maquillaje de ese avivinamiento de mi vida profesional como clave yo 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 con comodidad en el mundo había congruente con no era coherente el camino de la vida que yo estaba siguiendo en cuanto a honestidad en cuanto a sentar a un cliente y decirle este colocarle un labial y me dice ese labial tiene plomo y yo a ver qué decir qué hacer y yo decía bueno esto es lo que hay pero era también ignorar no saber que habían otras alternativas porque en ese mundo fue que yo crecí maquilladora además es que los productos comerciales esa esa profesionalidad del producto como miedo soltar cuando aparece esa bimina yo digo yo tengo que probar esto inmediatamente busqué los productos y compré estaba saliendo y me quedé una de las primeras cosas que yo compré fue el delineador negro en polvo y esta cela debe saber de lo que yo estoy hablando es clave para un maquillador porque con el color negro nosotros hacemos como los acabados de ojos de un delineador bueno cuando yo el color negro puedo creer pues dije yo y empecé a comprar más y comprar más y hasta el sol de hoy estoy súper contenta apoyando lo que dice a cela en cuanto al el concepto de belleza que se tiene muy mucho aquí en los Estados Unidos Estados Unidos yo sé que es una cuestión pienso que de modas pero no no todo el mundo claro es lo que más se ve que se pone aquella pasta en la cara y se hacen cien mil cosas algo a la final no hay cosa más linda que dar la belleza natural de de una persona no esconder quizá mucha gente quiere esconder pero resulta que las pieles de las chicas jovencitas son las que se ponen mil y cosas yo pienso que eso también porque yo siento que las nuevas generaciones están en la tendencia de lo más natural y me me he sentido tan tan feo con el tema de las minas he querido como hacer algo de influencia para lo que es supuestamente el maquillaje el mejor maquillaje a encargar de regar la voz y me he dedicado a hacer mis videos que tengo ya unos cuantos meses alejada porque me mudé y otras razones pero lo voy a retomar desde luego y he querido puede lograr un maquillaje muy profesional muy lindo hay cosas que definitivamente no podemos lograr por esa falta de plástico que contiene mucho mucho maquillaje contiene ese plástico entonces pero lo que más me encanta es logras maquillarte te ves guapísima te ves muy bien y parecen colores naturales en la piel de las personas yo en este caso hoy por ejemplo tengo una base de 1-2 y tengo correcciones si pueden notar otra de las maravillas que estoy recordando que dijo Asela es la versatilidad del producto es increíble con los productos si no eres una persona que te gusta estar maquillada y lucir súper natural con un par tres producticos estás listo ya me olvides del río dime el que es una maravilla claro las personas que les gusta tener mucho también y ellas también tienen muchas opciones entonces por ejemplo los de Sabina son con los multitaskers ¿dónde los puse? Mientras tú lo buscas tranquila el multi porque lo están preguntando en el multitarea ¿verdad? Ajá quiere decir que es un polvito oscuro que como mostró Asela sirve para distintas cosas pero también tú tenés delineador quiere decir que te puedes delinear con el multitasker o el multitareas pero también claro está el jet setter que es el negro puro negro negro está el dark que es el más puro pero hay otros tonos de multitasker ¿en dónde? ¿lo tienen qué? ¿perdón? repita que te me fui bueno sé es todo sé que en España faltan algunos productos no sé cómo están en México lo cierto es que tenemos la posibilidad de utilizar el multitasker para las cejas yo mis cejas yo tengo bastantes cejas pero las tengo muy canas y yo con el multitasker el dark el marrón oscuro logro taparlas y además las perfilo como yo quiera yo en este momento las tengo perfiladas delineador y lo puedo usar como sombras delineador lo tienes que usar húmedo es lo que entiendan que a la hora de usarlo como delineador deben quitarle humedad humedad con un papel la humedad depende también de qué grado de oscuridad quieran si lo quieren bien oscuro deben quitarle bastante humedad si lo quieren más clarito déjenle más humedad como el pintor más o menos eso el multitasker inclusive lo pueden usar personas piel muy oscura como contorneador para ayudar a ser torneado hay diferentes tonos de multitasker en eeuu no lo podemos muéstranos porque a nosotras no los conocemos esos ok y desde que viene en eeuu no me los vi el multitasker el marrón oscuro ese es el que usó la cera con el que yo uso para mis cejas correcto esta multitasker light que es el más me vendría bien para las mías para las rubies son los que no les gusta usar las cejas muy oscuras este es un buen tono es como un tono que llaman fumé es como un gris marroncito es bellísimo para sombra para delineado para lo que quieras inclusive para las mujeres que son muy blancas el contorneado con este tono es una belleza luego está el 10 el multitasker 10 es espectacular miren eso hay mujeres que les gusta usar las pelirrojas esto está increíble eso serviría para perfilar cejas todo multitasker lo dice la palabra puedes usar para cejas para delineado para sombra para contorneado para las mujeres que tienen los tonos de piel parecidos para rubor inclusive si no quieres usar el rubor con brillo todos estos mates los multitasker son mates entonces como tonos tierra como rubor luego está el medium que es un tono un poco más más anaranjado se puede usar vuelvo y repito para todo lo que se te ocurra cejas delineado sombra contouring para labios inclusive un brillo y lo quieres poner más marrón más naranja usas todo esto y es increíble la versatilidad ¿cuál es el miedo del acte y lo que escriben aquí en el what cómo me lo aplico ese es el miedo de las personas por eso lo que es importante es que deben ser que lo usas estos son pigmentos súper fuertes muy fuertes yo les aconsejo que ustedes por cierto que estamos hablando de las brochas aquí están las brochas de Savi Minerals que son una lindura vienen con este bolsito que está súper lindo esto tenemos varias brochas este es para hacer este es contouring este es para para detalles también lo pueden usar para los labios uno ahí inventa este es para aplicación del polvo la verdad que los pinceles son espectaculares suavitos este es para difuminar lo que hagas siempre para que no te queden esas rayas tú pasas este y se suaviza este es para detalles de sombra para colocar la sombra este vino con el aquel famoso en diciembre que sacaron para a navidad saquen yo estoy como loca que esto lo saque la gente de Savi Minerals porque lo sacaron una edición limitada si Dios quiere para tienen el delineador delineador y abajo tienen el no lo tenemos nunca lo usé fantástico para cejas para detalles lo que está dando a cela para hacer así como microblading es perfecto para rubor cejas las cejitas y este este es fantástico para detalles en esta zona ok ¿cómo usar? yo les recomiendo cuando vayan a usar multitaskers o sombras que también tenemos sombras bellísimas por aquí yo ya les voy a mostrar yo me pongo que es marroncita que tiene algo de brillo me marqué esto es sombra sombra en seco y la misma sombra mira como puede cambiar una sombra cuando la pones seca y cuando la pones entonces mi recomendación ¿cuál es? la sombra la colocan la abres la colocas en la tapita colocas en la tapita coge la brocha claro ahí depende del gusto pero mi recomendación es hace de cuenta hace de cuenta que no me estás diciendo nada y que es la primera que me asombra en los ojos ¿qué me decís? tienes que con cuidado coges un poquito ¿verdad? y le quitas exceso y vas probando yo me voy a aplicar aquí un poquito para que vean esta es el la este es el multimedium pero no puedes hacer lo mismo con una sombra haciéndolo aquí con el multitasker pero la sombra puedes hacer lo mismo tú aplicas ¿verdad? con la sombra agarras poquito si te pareció que es muy poquito agarro vuelves a colocar ¿verdad? yo la cuenca del ojo vuelves a colocar si lo quieres fuerte puedes colocar bajo y luego con un pincel para difuminar el que es el larguito lo arras suavemente para que alinea y quede un difuminado a mención sea hacer una línea pero no se ve bonito eso se ve lindo cuando nosotros aplicamos la sombra y lo difuminamos se ve como que es ideal en la piel una manera yo les voy a mostrar ahorita las sombras hay tenemos muchas muchas sombras una de ellas es este es un espectáculo a mi me fascina este color es el que yo cargo puesto se llama Determine y es este que ustedes ven acá son sombras que tiene esa bimineral que son como que tienen como cuando ustedes la vayan a aplicar yo voy a aplicar un poquito de esto a ver que vean deben aplicarla primero seca cuando aquí voy a aplicar ya yo tengo pero aquí voy a aplicar más en esta zona luego que ustedes aplican la sombra difuminen el difuminado es importante se va a ver una sombra ok difuminan bien si lo quieres un tip que es fantástico si lo quieres con más brillo o lo humedeces o también con el mismo dedo la sombra y te la aplicas en el párpado y da más brillo la textura del dedo es más lisita y entonces como que como que alboroto no sé de la química pero el brillo como que como que como que se alborota y te deja ese detalle en el decido sucede lo mismo como es humedece yo les explico pues yo yo suelo el ya va que voy a agarrar una toallita el misting spray suelo colocarlo en en un platico cualquier platico lo colocas esto le iba a preguntar a Cela yo si no tienes spray no lo colocas agua no me que agua ¿verdad? si puede usar agua lo lindo de misting spray es que tiene entonces pues algún beneficio nos va a traer pero lo puedes usar con agua tranquilamente hace el mismo proceso y también puedo preparar un misting separado con lavanda copa y va un poquitito de geranio divino tu piel fantástico entonces humedeces el pincel pero con un papelito le quitas humedad porque la idea es yo mi idea es que me quede más oscurito y que me brille más para la persona más que carito quita la humedad y entonces coge el producto quitas exceso hacerlo en este ojo para que se vea mejor miren eso miren diferencia viendo como responde con el pincel húmedo la humedad con el polvo mineral y da otra te da el brillo mira mira como se pone como se altera el pincel es el gana que le sinto que le maquillado pero es importante que cuando ustedes hagan esto ya lo hayan aplicado previamente seco y lo difuminan en esta área que está aquí porque porque húmedo lo trabajan eso es 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 mejor en vivo o en un un taller uno de mis videos probablemente tú lo puedes aplicar húmedo y le das le das le das y llega y te da como una una sombrita más clara hacia los bordes pero la parte más importante como más fuerte es aquí luego puedes con el difuminador difuminarlo para que se vea se vea el clarito también esta esta es una demostración para ustedes vean que es de déjame coger tengo el on a whim este labial que es muy lindo on a whim me lo voy a aplicar tiene mucho brillo eh a mi me encanta parece que es precioso ese color perdonen pero yo siempre estoy pensando en todos los mercados ¿verdad? ese color me fascina un plom con plata precioso pero quizá yo no quiera tanto ay mate me gusta ese color pero lo quiero más mate puedo usar ya te voy a decir un obviamente lo hay en Estados Unidos pero colorete o rumbo le digo todos los nombres para que sepan ok bueno entonces este color se llama passionate este nada más lo hay en Estados Unidos no lo tienen todavía en España es mate mate después con otro color yo no lo quiero tan brillante quiero apagar un poquito ese brillo sigue quedando un color precioso me elimino esto y tenemos un color que es luz que es 3 tampoco es el que tenía puesto una clara entonces es como bien no tiene es un color bellísimo no que tenga brillo que espectacular que los colores estén hechos con tierras naturales y que no haya una gota de color químico en ninguno de estos productos entonces es ahora me voy a agarrar el contrario quiero creo que esto es la mate y cojo la mira con la que me puse que es determined déjame quitar un poquito de verdad que estos entonces cojo un poquito déjame ver si me sirve con este determined me da todavía un tono muy 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 que se me mueve el teléfono pero es que se me está calentando la mano el teléfono me está quemando la mano entonces porque estoy grabando desde el teléfono la pantalla ahí cojo un poquito un poquito pero si yo cojo el el tono residual entonces que otra son residuos esa la tienen en España la tiene el iluminador la tengo acá conmigo mira lo que voy a hacer ya le di inmediatamente el estudio ya no se me mate perfecto o sea lo que es la versatilidad de este producto si tú tienes residual como sombra la puedes usar como iluminador en esta zona en esta zona así como el veil pero si no tienes el veil tienes la sombra y yo puedes hacer lo mismo te haces tulones con pincel con el dedito todo en esta zona que se ve tan super sexy ¿cómo hacen esto? jamás se me ocurriría ponerme esos brillitos bueno a partir de hoy me voy a marcar con esto pueden jugar a las que les gusta jugar y las que son más sencillas tienen para hacer exactamente lo que quieren hacer para que les gusta jugar más con los colores con los polvos tienen con que hacer y vamos a hablar de las máscaras de pestañas y de los bueno vamos a hablar de los brillos también fíjate tú como estoy ahorita así está bonito pero más más festivo voy a usar el tono que se llama journey ese lo tienen en España journey un tono como cobrizo mira lo tengo aquí por número 601 pero no no me los aprendas eso es con los labios vamos a ir a la me voy a poner un poquito de rubor porque yo no me puse rubor a mí me encanta color me gusta que se me vea lo que me dice nada más que el contour y la base me voy a poner no puedo creer que esto sea un colorete así se llama en español no puedo creer que te estás ruborizando eso no puedo creer que te estás eso quiere ese es el nombre pero es el que más me gusta lo tengo acá conmigo nos vamos robando ahora ella vive en España y yo acá nos íbamos intercambiando una tenía el bronze la otra tenía el rubor y así pero ahora vamos a tener que comprar se ve se nota divino bueno o sea nosotros tenemos bueno yo tengo casi todos me faltan algunas cositas me fascinan yo les puedo mostrar yo divino ay que color es más hermoso vidazo vidísimo mira vidazo me encanta no me pondría si me gusta verselo a otra parece divino mira como es ese color este se llama mic drop divino ahora estoy muy no quiero estar tan marrón no sé si se va a poder ver en en el video pero ahora tengo un tono como más no sé es un fucsia oscuro es bellísimo bellísimo ajá vamos con la máscara la máscara de pestañas no sé si quieren saber otra cosa de color díganme díganme yo con mucho gusto les cuento a ver ¿tienes alguna pregunta? las chicas ¿tienen alguna pregunta por ahí? ah burdeos burdeos era el color que me decía marian alucinante dicen alucinante acela dice Sara veo que eres como yo una juguetona con los productos de baby mineral rosy pregunta ¿cuál es tu instagram? bueno la busca por sarita sabi ¿verdad? sarita sabi la vida se me volvió un nudo con mi mudanza pero ya voy otra vez voy a aparecer creo que el mes que viene estoy ya andando sarita sabi living con w sabi con y living l-i-v-i-n-g sabi living sarita sabi living todo pegado arroba sarita sabi living instagram y facebook los dos esto estoy leyendo a javan si hay algo más que hayan preguntado pero en seco eva preguntaba si lo ponías en seco pero creo que ya respondiste otra cosa porque es difícil saber cuando están haciendo una pregunta en qué momento de lo que te pasa claro creo que ya contestaste todo 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 la máscara de pestañas de sabi living de sabi living perdón a mí particularmente me gusta muchísimo es una máscara de pestañas que no tiene el plástico no tiene el famoso plástico para que se te quede tiesa la 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 pestaña a mí me satisface o sea a mí me encanta yo soy alérgica y el hecho de que ya yo me pongo una máscara de pestañas y no me piquen los ojos y se me pongan así para mí es una maravilla yo tengo puesta yo tengo puesta no sé si la notan si se ve yo me puse dos capas les doy un dato cuando ustedes si ustedes quieren que las pestañas se vean bien separadas cuando ustedes las apliquen apliquen la máscara tienen que hacer lo siguiente lentamente le van dando sus pestañas lentamente porque si ustedes las quieren uniditas háganlo rápido y entonces se empieza como a juntar pero si quieren que las pestañas queden bien separadas naturales naturales tienen que hacer el movimiento de la aplicación lento de esa manera lento 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 pero si quieren y otra manera también para que tenga mucho volumen es con el polvo puedes usar el polvo translúcido con un pincelito pequeñito de ello les voy a hacer la demostración para que ustedes vean de lo que les estoy hablando antes lo hacíamos con el veil el otro que era brillante pero ahora tenemos el que no es brillante entonces ustedes cogen el producto con un pincel para que les agarre bastante volumen la máscara de pestañas y se lo colocan entre las pestañas por arriba y por abajo ahí queda atrapadito ustedes pongan una primera capa de 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 la máscara de pestañas se ponen una primera capa luego se ponen el polvo translúcido y luego aplican la máscara y eso se queda increíble porque wow uno dice oye pero el polvito no se cae ahí se queda y te da más volumen eso dejan que que se asiente un poquito y lo vuelves a repetir y te queda bien voluminoso no es la típica máscara de pestañas esa plástica tiesa que te da no es una máscara de pestañas no es a prueba de agua no es eso hay que tenerlo en cuenta pero yo a mí todavía no se me ha caído nunca o sea que yo esté yo he ido para fiestas he bailado he sudado a mí no se me cae la máscara de pestañas yo no sé lo que es que se corra esta máscara para mí es espectacular yo lo que he usado casi toda mi vida es algo en el rostro casi nunca ahora uso todos los días sabi pero si no no uso lápiz labial y máscara para mí lápiz labial y rímel era lo entonces he probado todas las marcas de rímel que se te puedan ocurrir tengo pestañas demasiado grandes la gente me dirá pero tú estás loca si la gente se pone que a mí no me gusta a mí no me gusta que los ojos se me vean como una araña no me gusta ¿verdad? todo el mundo es diferente a mí me gusta que se vea como natural bonito un marco bonito pero entonces este rímel es perfecto yo incluso le tengo que quitar o sea que si a ustedes les pasa como a mí que no les gusta que se le vean muy espesas le pueden quitar un poquito al pincel dentro de lo que hacen es que cuando lo abren eso eso tengo que hacer yo le tengo que quitar 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 para que quede apenas imagínate bueno sí entre gustos es eso sabi minerals tiene para todos los gustos es una belleza yo estoy locamente enamorada de esta línea y mi misión de vida es regar la voz y además demostrar cómo se usa y bueno por ahí vienen los videitos ahorita estoy terminando un proyecto y voy a seguir con mis videos vuelven a preguntar lo de a prueba de agua ¿saben lo que les recomiendo? usen la máscara de ya un living y aceite para las emociones así no tienen que llorar buena buena así no tienen que llorar para que somos lloronas yo te digo yo yo de verdad que todavía yo no he visto que a mí se me haya caído creo que he sudado creo que he llorado por ahí me estoy viendo que tengo unos polvitos todavía por ahí pero bueno las personas que usan la máscara de pestaña pueden hacer sus comentarios a ver si han llorado y qué ha pasado pero bueno eso es lo que hay esta máscara de pestaña es espectacular no tiene sintéticos y todas estas cuestiones no tiene pelo de animales no ha sido probada en animales no tiene petroquímicos lo que no me acuerdo es si es vegano o vegetariano los labiales son todos veganos eso cuenta no todos son veganos bueno no todos no todos la primera línea no la primera línea y la segunda no son veganos porque tienen el beeswax la última sí que es la de creo que es la que tienes ya terminamos ya terminamos aquí tengo a alguien avisándome que ya son las 11 ya terminamos pero aquí aquí siguen entrando porque están emocionadas así que chévere chévere bueno pues nada bueno y entonces tenemos que la línea primera la que muestra les cuáles son los que puede los que se venden en México en Europa muestrales cuáles son los que tienen el capuchoncito convencional y que se ve el color esos estos son los convencionales esos no son veganos o sea que tienen cera de abeja son vegetarianos son vegetarianos perdonen que yo tengo esto para poder ver el al contrario sí no que no vayan a creer que vienen así yo se les puse estas etiquetas y los otros que son estos que son cremositos cremositos estos si son veganos son veganos estos son veganos estos tienen ¿cómo que se llama? tienen cera candelibia ajá espectaculares cuando los tengan caerán para atrás es una cera una cera vegetal natural de una piel maravillosa los otros labiales los que no tienen estas son divinos hermosos pero estos se sienten más más sedocitos y el pigmento es bien fuerte bueno yo no sé si se le dice pigmento porque yo no sé si pigmento es algo sintético me refiero al color pigmento si pigmento es color el color tenía yo la duda por ahí si el pigmento tenía que ver con algo sintético pero bueno la experiencia de Vivi es maravillosa yo lo recomiendo bueno fabuloso realmente si se nos fue un poquito más la hora de lo que pensaba porque además la verdad es que a ver si yo puedo aparecer aquí quedate estás ahí a Cela o ya te piste a dormir a las niñas está por acá Cela para saludar Ana Clara me dice que ya se va a acostar este si Rosy dice que en la estoy aquí hola hola no sé si estoy en cámara pero estoy aquí me ha encantado Sara claro verdad todas estuvieron divinas yo sigo con el teléfono aquí porque estoy grabando miren la verdad que mi consejo es a las compañeras que están mirando las que van a ver este video después anímense es muy fácil de aplicar esto es como cuando uno va a cocinar y cree que tiene que hacer la receta perfecta pero en realidad es una pizca de esto una pizca de lo otro y uno puede ir mezclando y probando es tan versátil como me explican las compañeras que en realidad cualquier persona todo lo contrario de otro producto el otro producto es tan específicamente plástico que si no sabes maquillarte podés hacer un enchastro en tu cara si o no pero el producto mineral es tan natural que tú no tenés problema o sea no hay manera de que te equivoques si te queda bien bien y si no lo quitas y te lo pones de nuevo te lo puedes poner con el dedo te lo puedes poner con brocha es tanto lo que han enseñado las compañeras y eso que es una puntita de lo que ellas pueden compartir con nosotras ¿verdad? así que ¿qué les dirías a Cela como saludo final? yo les invito a que se compren un producto de sapi mineral cada mes cuando vayan a hacer su orden y vayan cubriendo yo tengo de todo me encanta me siento más joven me siento más seductora me siento más natural me siento más orgánica todas esas cosas que buscamos cuando nos ponemos cosas que son lindas y que son amables a la piel y al medio ambiente a mí me encanta así que a Cela ¿qué les dirías como mensaje final? a mí es que me encantan yo creo que pueden empezar ves yo con uno me parece poco pero yo creo que con tres productos pero uno por mes porque si vos tenés 100 pb acordate yo estoy pensando en negocio y en dinero al mismo tiempo todo al mismo tiempo estoy viendo el big picture si la persona solamente puede mantener 100 pb por mes y esto algunas cosas tienen 50 60 pb yo creo que con un producto por mes está bien mínimo yo calculé que con dos fundexion y con el multitask y creo recordar que incluía hasta el misting spray vienen a salir unos 150 euros y ya lo tienes todo divino bueno pero al siguiente mes te puedes comprar otro color y poder regalar las hijas fíjate lo que dice Rosy se repintió de no haber comprado todos esos colores cremosos que habían en la convención y una porque dijo ¿para qué los quiero? a mí no me gusta mucho pintarme ella es más bien así como yo un brillito un poquito de rímel y ya pues resulta que las hijas están fascinadas sobre todo una de ellas con el maquillaje y ella dice ¿por qué no compré más cosas en Utah? entonces a veces uno es el ahorro del cabo de vela ahorra por un lado y al final después termina gastando más por otro así que esto dura tanto que no puedo creer que yo tenga hace tanto tiempo este labial es impresionante una cosa una cosa me gustaría añadir ¿puedo? sí, adelante hablando de la duración hace un año que yo tengo la base de maquillaje me maquillo yo maquillo para para novias maquillo para sesiones de fotos todavía no la he acabado no sé que eso es la maravilla por eso digo que si se compran una en cada por supuesto si pueden se compran más pero por lo menos una cada mes van haciendo la base sería una base y un labial sería como para empezar luego el multitask que te sirve para todo nosotros tenemos solo un multitask el más oscuro pero si estás en Estados Unidos podés comprar el que vos quieras ella mostró cuatro colores a cual más divino y ir cambiando por lo menos tener un lápiz clarito para el día así somos las que no nos pintamos mucho y un oscuro para la noche así somos las viejas las viejas nos pintamos así el clarito para el día y un oscuro para la noche ¿verdad? así que yo creo que sí se puede ir y sobre todo usarlo para regalar esto es un regalo que quedás con una amiga sí total en un cumpleaños de 15 vos le regalás a una chica dos productos de estos con una tarjeta con tu asesoramiento personal y se vas a inscribir en Yaulib y a toda la familia sí 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 cierto total bueno muy bien Rosa Sara digo yo Sara no puedo por más que felicitarte me ha encantado los trucos que has hecho de labios me ha fascinado gracias gracias no maravilloso es que tú lo dijiste tienen una gran versatilidad y te puedes volver loca para las personas que les gusta jugar habrán personas más sencillas que no les gusta que simplemente se ponen y ya está bien eso es lo que les gusta pero hay otras personas que les gusta jugar pues te puedes volver loca ya he visto que tú eres de esas como yo me encanta me encanta sí bueno muy bien Ana Clara un saludo final te gustan los tickets muchas gracias a Cela y a Sara por compartir tengo un bebé peludo sí muchísimas gracias por compartir a mí me encanta expresarme con el maquillaje y me encanta tener la habilidad de expresarme de una manera que es segura y que no me va a dañar mi cuerpo que no estoy introduciendo químicos y tóxicos que no son buenos entonces muchas gracias por compartir todo lo que compartieron ustedes porque compartieron como trucos de maquillaje y eso siempre es súper interesante y espero que todo el mundo tenga un lindo día una linda linda noche ya que bastante tarde claro que sí bueno bendiciones para todos entonces bendiciones gracias muchas gracias y igual la transmisión esta de emergencia salió bastante pasable con el teléfono ya tengo la mano que ni les digo pero ahora tengo orto es por orto es por para ponerme en el brazo ok bueno chau chau gracias gracias